Hay unas de los macheros de la casa de Alberto Betancur. Este que usted lo vio, que se tiró todo corte. Sí, y le llevan a los ojos y no hay sacado. Y no hay que tener un corte, este corte se lo peca a la gallina. Pero yo soy este, usted viene de la vacina. Pues tú tienes que escoger una gallina que va para tu amigo, para... Para Hugo. Esos son Poyanca, mira Poyanca, Poyanca bonita. Sí. Esta que está aquí es Poyanca también. Una negrita que es bien alta ahí, también es Poyanca. Sí. Son preciosas. Yo le diría a Hugo que esperara que viniera para que me mande. Dame, limpiarlo tú un poquito. Este es el descendiente, ¿verdad? Este es el descendiente directo. Ese es el descendiente directo, dice. Ese es el que tiene algo que está. ¿Qué edad tiene ya ese gallo? Tiene ocho años. Ocho años. Patirando perfecto. Precioso. No falla un huevo como yo le digo a la gente. Este es el sitio para saber las camadas. Ahí bajan, ahí se mueve el gallo solamente. La gallina no se queda en... Ok. Este gallo que tú ves aquí es un nieto del 6. Hijo el 241, que el 241 es el 6. Me gustaría que se subiera para aquí. Dejame ver si lo puedo montar aquí. O sea, pero hay un más lindo. Este es el verdadero color que Betancourt llama así. El color fino de pelea. Mira que los míos, mira si los ves. Mira la punta de la jala. Mira la jala. Todo es un blanco. Y mira la punta de la jala blanca para mí. Mira más abajo. Ahí coge el gallo. Gallo precioso, gallo fino. Muy bonito gallo este. ¿Este cómo se llama? Ese se llama el 2463. Es el pinche del. El 2463. Sí, nieto del 6. Nieto del 6. Está ligando bien. ¿Ah? Está dando bueno este gallo. Está dando bueno, sí. Pero el gallo que más hacía aquí es el servicio. Voy a hablar de claro. Esto de aquí, dejame ver si hay más gallo aquí. Este es un hijo el ciego. Ya peleó y ya sale está echando gallina. Es de un cliente mío también. Este pico un poquito. Ahí está lindo. Aquí 20 niños. 20 niños. Y 4 niños. 24 gallinas saco yo diario. Este mensual. Mira para que tú veas. Mira qué color de gallina. No te da un rubio y todo lo que te da, te lo da tigre. Para que usted sepa esto. Eso no te da un pinto nunca. Nunca. Más que la ropa puesta. La ropa que viene puesta. Mira. Los dos hermanos, tres hermanos eran rubios, rubios. Y la magia espeso, rubios. Yo un día me mandé a buscarlo. Me mandé a buscarlo. Porque es la 20, una de 30. La 21, una de 30. Se llevaron la gallina. Y me dice, vamos a chequear la pinta. Y yo, no, que no puedo hacer pinta. Y cuando te llevan la gallina. La 21, una de 31. De 30. Este es el 5.000 de Verancur. Este gallo y esta gallina es la Maydel que tiene chibi. Que tú ves cuando chibi es, yo habla. Del 21, 350. Esa y esa es eso. Esta es nieta de esa y él tiene seis. Esos son embriados. Ambos, seis en ambos lados. Este es la May. Y ese es el pay del 21, 350. Ese que tiene volando aquí. No, no, ni yo, no. De la gallina negrita que me mandaste, ¿cuál es el pay? No, ya solo vendí a jalar. Ah, lo vendí a jalar. Es el brillo. Pues, pues, era a ver. A ver, eso es fino, era tuyo. Me queda una sola en un solo poto y me queda una sola en un. Te da pa' Hugo. Te da pa' Hugo. Un hermano. Te da pa' Hugo. O sea, Hugo, yo vendí una hermana de estas que se la tengo. O sea, los 10, 2 días estuvimos hablando y después te vale 2.000 dólares. Ah, espérate. Te vale 2.000 dólares. Esto por acá. Este es el ciego viejo de Tancur. Tiene 10 o 11 años. ¿Y pisa? No, ya no pisa, hay que hacerse mirarlo ya. Ese es el verdadero ciego. Ese es el pay de la gallina pigre. Sí, porque hay muchas gallinas que tienen del ciego. Sí, este es el pay. Ese es el verdadero ciego. Tremendo. ¿Ese es el que hay no castes de gallos? ¿Y tú cuando tú encastas de misma gallina o incubadora? ¿Ah? ¿Tú encastas de misma gallina o incubadora? No, gallina solamente. ¿Gallina? ¿Ahora no me gusta? Ah, ok. Ese es Jorobao. El Jorobao. Ese gallo da muchos gallos buenos también. Eso es para hacer mezclar 6 con ellos. Aunque tienes un poquito, pero yo las hago. Allá en Perú conocen a todos sus padres. Ese es Jorobao. Él es famoso por los gallitos. Da mucho gallo bueno ese gallo. Eso es para hacer niños. Es todo mío. Igual que el ciego. Todos tus padres son una pintura, ¿eh? Sí. Una pintura de animales. Siempre están limpiecitos porque yo mantengo mis animales guaynados. Claro. Y eso yo sé bien. Bien. Entonces, este que tú ves aquí, este es un gallo de dos años que ahora se le está echando gallina este año. Ese es joven. Igual que el que está acá también. Este es un gallo que los hermanos hicieron buena pelea y yo lo quité al papá de eso. Lo iba a jugar y no lo jugué. Línea de 6. Línea de 6. La maíz y la directa al 6. Ok. Este hijo es ciego. Un gallo que se monta bien a la cabeza y jala muy bonito este gallo. Es medio tonto porque, oye, primero lo cogí del gallo, lo morí mil veces para después coger el padre. A ver si tenía. Aquí es que yo crío. Yo crío estilo antiguo. ¿Sabes por qué? Porque cuando tenía las hablas bonitas se morían. Aquí no se muere ni un pollo. Ok. Aquí se crían todo. O sea, tú sacas las gallinas casi todo hace un mismo tiempo. Nacen los puedes y los bajas para acá. Esos van a marcar en la nariz, van a marcar en las patas, van con agujeros, van con cortaduras y esa es la marca de la saca del libro. Ok. Ellos entran el mismo día que nacen al libro, pero con una marca. Claro, en la disco de la pata. Poyolos. Estos son pollancas que son especiales. Todas son en enbreeding del 6. Ustedes las tiraron antes de este año porque el 6 llegó al alto. Esto que tú ves aquí, todas son en brindel 6. Miren el tamaño que tiene de pata y todo precio. Porque el 6 tiene una ventaja buena, que es harto de pata. El mío. Poyanca también. Mira, aquí está. Mira, aquí está. Mira, aquí está. Mira, aquí está. Ya está muy bien, chico. Sí, ya está marcado. Mira, el pinche puesto. Ellos se marcan desde chiquito. Para que no se confunda. Esos son textos. Todos estos gallos, la mayoría del gallo que está tirando esto a la mente al alto. Ahorita tenía un guardado allí, ¿verdad? Y a qué se lo tiré allí el tipo dijo. Pero es que papito que no va a buscar. Fue para allí y me dijo. ¿Qué es que de esto? No te de que ir para allá. Ahí estoy. Estas son las pollas escogidas eléctricamente para satisfacer todas las necesidades viejas. Toda esta pollanca que tú veas que estoy aquí está escogida solamente para marcar. y no hay en prueba con candado y no hay ese donde y mira para que tu veas y no solamente eso mira todo el frente están las cámaras las cámaras que cuidan pues el criadero las cámaras que cuidan el criadero desde aquí van hasta el rancho están preparados para eso, me costaron bastante dinero estas son bien bonitas, estas son bonitas y los pollos cuando ya se están levantando ya no faltan al rancho no, esas se van ya mismo para el rancho y allá es que se van acomodando todas ahí ya no pagan todos allá, esto es solamente para gastar gallos claro, siempre en un criadero es importante el tema del orden y el tema como uno guarda la genética y Alberto, estos libros que usted tiene, ¿de cuándo data? desde que empecé estos libros datan desde el 90 ¿del 80? no, del 80 ahí se borra todo este es uno de los últimos libros, empezó en... en... este es de 2006 este es el último libro mira aquí, para que vean lo que es la marca de Betancourt seis pollos, en la marca número uno, no lleva nada en la pata ni marca en la nariz, ni nada de esas el nueve pollos en la dos la dos lleva un agujero en la pata la tres lleva uno y un agujero en la pata afuera la cuatro lleva dos agujeros en una sola pata la siete lleva una marca en la nariz aquí vuelve a pasar a brincar pero vamos a buscar uno que sea más larga para que tú veas hasta dónde pueden llegar las marcas cogidas aquí aquí va larga la una es la que lleva una sola marca la dos... ninguna marca la dos una marca a la pata izquierda la tres una y una en cada pata afuera la cuatro dos agujeros en la pata izquierda la siete una marca en la nariz la ocho una cortadura en la pata afuera la nueve dos cortaduras en la pata afuera una y una la diez que no se ve aquí lleva dos cortaduras en una pata la once que está aquí lleva un agujero en la pata la doce un agujero en la pata adentro un agujero en la pata adentro dos agujeros una en cada pata adentro después repite la trece puede estar eso es una activa completa lleva una cortadura en la pata adentro y la catorce une una en la pata adentro gracias y cuantos cuantos pollos encaste usted el año don Alberto bueno yo cantaba voy a hablarte claro pero ya ya va yo tiene eso porque ya no tengo esa necesidad de gastar cantidades y no le gasto a nadie tampoco antes sí este yo he gastado 700 pollos 600 o 700 pollos por año entonces ya que están con unos cartas a cantidad para que su venta con solamente capta lo que es como lo que sirve como se llama lo lo que es probado y lo que ya está registrado en el mercado y ya no captó esa cantidad de gallos gasto menos cantidad y no le gasto a nadie de afuera ya no le gasto a nadie solamente gasto para mi solo y son lotes no son lotes se saca por lotes por ello yo saco lotes de son lotes de de 20 de 30 por cada machero ok y lo voy moviendo eso te lo voy a enseñar en el año claro la zona que le puedo yo mandar a hugo para que él ligue los hallazones claro yo tengo muchas acá abajo pero está tan cerca abajo mira pero no se le ha regaló a nadie a saber qué hago la mato claro no la usa yo mira esa que está abajo es una hija del 6 también eso es una esa gallina que tú tienes y los hermanos a gallina son especiales y seleccionado esta gallina esta gallina yo creo que va para esta es el mánico de la tuya de padre y madre las personas que te compran alberto siempre tú da la garantía de que es un trabajo genético ya que no guardas todas las pollas tampoco no se guarda todas las pollas, las que están mal formadas las matas eso yo las elimino, ni las vendo, ni las elimino miran como yo creo las pollancas, si aquellas vienen para acá yo las meto aquí, las creo y después las paso a la parte de atrás y después las vendo de ahí esas son pollonas que van pequeñas todavía las seleccionadas yo no lo acepto mientras tanto entonces los pollos más que los me voy a contar menos aquí, todos los pollitos pequeños van así por lo menos aquí se vende 40 pollos y 50 pollos cuando esto estaba vacía, ahí ya hay una pollita que estaba libre pero lo que hay, todos los pollitos son machos si, la mayoría de estas son de aquí, son tres hembres estos son machos pasa que llevo un poquito de balza, maya ni es grande para que no se le jale la pluma claro entonces ellos siguen cayendo de 5 a 5 no van a caer después de aquí 9 porque todavía, yo abrí los otros días del cazadeo está cayendo un poquito más ok cuantas, cuantas restores hay acá? la venta la venta si si estos pollos ya están para la venta o cada día? ya está, cada vez ya está, cada vez acá están los de 100, 27 mil a mí 44 a ver también no para ecuadur este es un buey, bien hecho, tiene ventaja, este es el gallo bonito si a ese le debe usar a Hugo, exacto. Tiene buen tamaño, este es el gallo lindo que se trata ah, del gallo lindo, se tiene para las partes 6 si, por el tamaño, le dieron las alas blancas a Hugo, viejado ahora mismo cabrón del gallo lindo que se quedaron especiales, ya todo es más maduro que esta para aguantar el viaje ahora mismo vendí también uno de ellos este gallo que esta aquí es especial, hermanito de tu gallina, hermanito hermanito de estos gallos eran entre 42 gallos, se vendieron los 42, el último gallo es este yo lo dejé para mandarte a los gallos ahí, este gallo es el final de este gallo este gallo, que da una pica de poleroa no, este es el hermanito de tu gallina precioso 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 precioso, precioso, precioso PARA ANPOYANTE ¿cuál es de pagáritos ese gallo? es un toro un toro y eso estos son todos todos los textos que tienen que agarrar con el cell son más pollitos y y y y y y y el pollo joven porque lo que él tiene gastando allá nunca Esto es lo que él habla Hay que estar esto Yo lo voy a aumentar para que acoge Y ese es el manito Que era el lado Esto es el manito Es el manito más grande Sí, sí Se lo llevó un poco la crecha Pero es un güey Corto, fuerte, alto Es el saltito Esto es un ejemplo Esta semana Que se parían unos púlpitos Estos son unos lágrimas Que parían muy bien Estos son muy bien Esto es un enbreed en el 6 El único más chiquito Que me salió en el enbreed Y viste que baja tamaño Y es muy bueno Baja tamaño Baja tamaño El enbreed El enbreed Siempre baja tamaño Esto también acabo de coger Por eso nos han traído el campo Yo lo cogí a los mancheros Los mancheros Esto no tiene que ni sacarlo Este es un pollo Muy bonito Este es bien hecho Este que está aquí ¿Lo ven? Se ve Aquí Este no me acuerdo Ah, este lo ponen estos días Y este también Y los pollo Estos son los mancheros Donde sueltan ya los pollo Aquí es donde se crían ellos Porque salen y entran Y miren el pasto que tienen Son los primeros de este año Y los que están ahorita en la casa Que están pequeños Estos suben después para acá No, van viniendo para acá Y van llegando Mira, ya entró ya otro más allá Más pequeño Acuérdate que yo paro Y empiezo a entrar Porque tengo que lavar Y no infectar Acuérdate que yo lavo Y no infecto a la panca Ah, tú lavas y no infectas todo Cada vez que acaba el año Vuelvo a la válida y no infectar Tú usas acá Cretolina Sí, sí Cretolina Este Malación El nitrol Todo eso va tirado Ok Ah, y se carga otra vez De una cama de viruta Ah, de viruta nueva Sí, viruta nueva Esto me parece que ahí yo todavía no sé Ya, el día atrás Y la tiene Es un machero Completo, ahorita está en vacío Que está desinfectado ¿Qué es para qué? ¿Qué es que está en vacío? ¿Esta parte sí, pero esa no? ¿Qué es para que los nuevos Cuando las camadas se arregatan? Yo no pongo eso Para que se mantengan en el agua Y cóman ahí dentro Claro Y empiezan con el pasto La verdad Aquí tú no te vas a ver el moquillo Porque aquí nunca se ve el moquillo ¿Sabes? Nunca en la vida Al gallo mío de canto Le damos un video Ajá Sí, porque Si te vas a conducir allá Lo cogí en el camino ¿Sabes? Claro Porque casi todos tus animales Cuando encastas Dan pollos saludables Sí, no Yo los crío No